Hola a todos, vamos a preparar un costillar de cerdo al horno muy tierno con una salsa barbacoa un tanto especial. Para ello necesitamos los siguientes ingredientes. Una cucharada de jengibre, necesitamos una cebolla partida en cuartos, también necesitamos una zanahoria grande en trozos bastos, necesitamos dos tomates partidos en cuartos y cuatro patatas. Por otro lado, para la salsa barbacoa necesitamos una cucharada de salsa de soja, una cucharada de cebolla en polvo, ajo en polvo, tres cucharadas soperas de salsa barbacoa, si es de buena calidad mejor. También necesitamos dos cucharadas soperas de vinagre y dos cucharadas soperas de miel. Pues vamos a comenzar poniéndole agua alvir, vamos a ponerle un puñadito de sal, vamos a ponerle también un poco de pimienta negra, a continuación vamos a poner la cucharada de jengibre en polvo. Y seguidamente pues vamos a añadir las verduras, las verduras es opcional, si no tenéis zanahorias, tomates, podéis poner solo cebolla, podéis ponerle un ajo, eso ya también al gusto de cada uno. Es para que le de un poco de sabor al caldo donde se va a hacer la carne. Añadimos a continuación la costilla de cerdo, yo en este caso la he partido en dos, y tenemos que dejarla aproximadamente una hora a fuego medio alto. Las patatas las añadiremos más adelante, aproximadamente cuando falte media hora de cocción. Mientras tanto vamos a hacer la salsa con la que vamos a pintar las costillas, así que a la salsa de barbacoal añadimos el ajo en polvo, la cebolla, el vinagre, la salsa de soja, por último añadimos la miel, mezclamos todo y reservamos. El costilla ya lleva media hora hirviendo, esto ya huele bastante bien, y es el momento de añadirle las patatas, porque le queda otra media hora de cocción y más o menos en esa media hora es el tiempo que la patata necesita para que quede como tiene que quedar, para luego cortarla y meterla al horno para darle ese dorado final. Ahora hemos sacado la costilla, hemos sacado la patata, la ponemos en una fuente de horno con papel de horno y vamos a ponerla sobre el lado de la carne, es decir, los huesos que se queden hacia arriba. Vamos a pintarla con toda la salsa. Sería conveniente darle 5 o 10 minutos de horno con la parte de arriba o si tenéis ventilador con el ventilador y luego se le daría un segundo pintado sobre el mismo lado y le daríamos otros 5 o 10 minutos de horno para alacar, para volver a alacarlo y que coja mejor color. La patata veis que la hemos cortado en cuarto, la hemos puesto alrededor de la carne y simplemente le vamos a dar un poco de aceite de oliva por encima y un punto de sal, no le vamos a añadir nada más a la patata. Vamos a meterlo al horno precalentado a 180, entre 180 y 200 grados y lo vamos a meter sobre 5 o 10 minutos. En este caso yo solo le he dado un pintado sobre ese lado, le damos la vuelta y vamos a darle el primer pintado sobre el lado de la carne y en este caso no le he dado uno ni dos sino que le he dado tres pintados. Con un intervalo de 5 o 10 minutos para darle tiempo a que se laque, ahora le damos el segundo pintado, las patatas ya han cogido algo de color y aunque no se vea en el vídeo yo le he dado un tercer pintado y ya se queda espectacular. Por último simplemente emplatamos, le ponemos a la patata un poco de hierbas provenzales por encima y ya está, espero que os haya gustado la receta, más adelante subiremos más recetas al canal y esperemos que os guste. Ya veis que la carne queda muy tierna, sale el hueso limpio, 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 así que espero que la hagáis y seguro que os sale mejor que a mí. Dale a like y suscríbete si te ha gustado. Muchas gracias.